La verdad que el retiro es una... en el deportista, no solamente hablando porque el más conocido es el fútbol, ¿no? Pero en el deportista de élite, la verdad que es un tema profundo y muy estudiado, ¿no? Desde la psicología del deporte. En aquellas personas o en aquellos jóvenes y casi niños que han empezado, como decíamos la otra vez, desde edades muy precoces la actividad deportiva y que muchas veces, por la tecnificación y pasando por el élite, a veces como que relegan muchas de sus acciones hasta más simples. Yo digo que la familia siempre ahí es como muy amortiguadora de solucionarles porque ellos, por los ritmos de entrenamiento, los niveles, no tienen mucha posibilidad de resolver cosas. Entonces, en ese proceso también se los va delimitando de recursos. Entonces, cuando hablamos de retiro, hablamos de una preparación previa para esa etapa. Porque es como, no es lo mismo, porque no es lo mismo, pero es muy similar a lo que sucede cuando una persona se retira de su trabajo. Cuando se jubila. Claro, cuando se jubila. En algo que han dedicado toda su vida, en donde ha adquirido mucha experticia, tiene mucho saber, tiene mucho para dar, pero se cortó, se terminó. De todo, hasta los horarios que uno tiene la vida, de levantarse temprano. El mismo deportista, imagino, la costumbre de viajar o de entrenamiento, si de repente. Exacto, entonces en la psicología y el deporte se ha hablado, siempre se dice que se ha teorizado mucho, pero no hemos avanzado mucho en establecer políticas claras en relación a eso, porque cuando se habla específicamente del retiro, se habla también de un programa de desentreno. Desentreno, sí. Y que ese programa como que incluye varias áreas, la psicológica, la pedagógica y la del médico, la medicina. ¿Por qué? Porque todo eso va a sufrir un impacto. El cuerpo va a dejar de tener toda esa carga tan alta de entrenamiento que tenía. Entonces, ¿cómo empezamos a valorar ese cuerpo y empezar a prepararlo para menores cargas de actividades? Obviamente, teniendo en consideración qué va a pasar con ese deportista por retiro, ¿no? Si hay un programa de, a lo mejor, cambiar de deporte y dedicarme a un deporte a un nivel más tranquilo, si elegí dedicarme a la profesionalización en cuanto a ser entrenador, ojo con ser entrenador y no poner mis propias expectativas y no entender las expectativas de quiénes voy a entrenar. O sea, hay como todo un proceso y la pedagogía tiene que ver con eso, de cómo dotarlos de recursos y no solamente dotarlos, sino empoderarlos de sus propios recursos. Porque imagínense que ellos tienen toda una experticia que pueden brindar un montón. No desde el rol de deportista ya y no con esa carga, pero sí desde otro lugar y en otras ramas. Por eso hablábamos la otra vez también, y yo soy como muy insistente en eso, en esto del desarrollo dual de los deportistas en toda su carrera deportiva, en potenciarlos con otros recursos de estudio, comprender o vincularlos con otros roles sociales también, no solamente excluirlos al ámbito del deporte que hacen. O sea, hay un montón de factores. Eso va en la personalidad también de cada uno, porque uno puede observar grandes deportistas que después se han vinculado en el mismo deporte, o entrenador o manager, pero están vinculados. Pasarela fue presidente de su club, hay muchos ejemplos, Riquelme y demás. Hablamos de fútbol, pero en todos los deportes pasa algo parecido, ¿no? Eso es una cuestión de personalidad, porque hay algunos que directamente se dedican a otra cosa, les va relativamente bien o mal, pero entran en depresión. Porque, como dice usted, toda una vida dedicada a algo, a hacer, a hacer esto, y de la noche a la mañana se quedan, si eso, ¿no? Sí, exactamente. O sea que hay que tener como, sí, obviamente, la personalidad. Cuando hablamos de qué consecuencias puede tener un post-retiro en un deportista, pueden haber consecuencias que son, siempre se dicen, multifactoriales, que van a depender de muchos factores. Uno de ellos, la personalidad, el contexto social que tenga, la funcionalidad o la disfuncionalidad de ese contexto, el nivel en el que está, si ha sido de manera dramática o si ha sido procedimentalmente. O sea, porque a veces el retiro también es ocasionado por una cuestión que de urgencia hace que el deportista... Le pasó al Kun Agüero. Exacto. En uno de sus mejores momentos de su carrera. Lo había contratado en Barcelona, ni más ni menos, y le pasó esta cuestión de salud. Exactamente. Entonces ahí vamos a, cuando intervenimos desde el área psicológica, tenemos, ya nos da un indicio para ir trabajando. ¿Y cuáles son las, digamos, las consecuencias cuando no ha habido una elaboración adecuada? Bueno, la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos psicosomáticos también, empiezan como el cuerpo a expresar todo eso. A Del Potro le pasó algo parecido también, ¿no? A Del Potro con sus lesiones. Exacto.